Las piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerposillo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí, siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Ya, ya, ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo acepta a ti De montarte en la jeep, de ti no tenía pa' en ti So no te engañes Que es imposible, que no me extrañe Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de lo polvo conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla No vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, que a la rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con él es infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvidaste si quiero un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpocillo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Tora mío, 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 t Tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama Y cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Yo soy ese tato de mami Que no se te borra Sin palomaría Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pena comienza Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire Haga su diligencia Porque Barbie Por ti Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep So no te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después de lo polvo Conmigo en la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' secarla No quiero otra Tal es la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda Recuerda De tu cuerpo sello Mami que a la rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah Como carajo ese palomo Va a compararse conmigo Ni te conoce Mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha Escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado Baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea Que el dinero no es todo Te enamoré Con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón Porque volví Partí Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía panty Porque volví Mami por ti Naces con él Pero pensando en mí Inconforme con él Sin feliz Hey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides Te enseñar un poco Al final Baby Tú te mojas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo Sé yo Mami Cada rincón Por dentro Y por fuera Dile que volví Por ti Bad Bunny 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 Te toco a ti, Romero Dile Aventura Todo lo mío Todo lo mío Vamos a lo traje Vamos a lo traje Todo lo mío Todo lo mío Vamos a lo traje Ey Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby Tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo Sé yo Mami Cada rincón Por dentro Y por fuera Dile que volví Por ti Yeah, yeah, yeah Yo soy ese tatuaje Mami Que no se te borra Sin palomaría Yo no bajo Con cotorra Dile al pobo Ese que es mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pena comienza Yeah, yeah Ay, yeah Cuando tú sientes La diferencia Yo siempre te daba Con consistencia Dile Que se retire Haga su diligencia Porque va a el b Por ti Pa' sártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro Y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep A ti no tenía pa' en ti Solo te engan Yes Que es imposible Que no me extrañe Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después de lo por dos Conmigo La sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' acercarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami que a la rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah Como carajo ese palomo Va a compararse conmigo Ni te conoce Mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha Escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado Baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea Que el dinero no es todo Te enamoré Con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo Es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez Ese cabrón ¿Por qué va a el B? ¿Por ti? Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro Y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía panty Porque volví Mami por ti Lo haces con él Pero pensando en mí Inconforme con él Sin feliz Hey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides Te enseñar un poco Al final Baby tú te mojas Como yo te toco Recuerda Recuerda De tu cuerpocillo Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny 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 Te toca a ti, Romero Dile Aventura Todo mío Todo mío Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Todo mío Todo mío Vamos a hacerlo otra vez Ay, ay, ay Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía pa'n ti Yo no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Los nuestros te dañes, no hay forma de que se dañes Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de los polvos conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, que a la rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez ese cabrón Porque volví Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty Porque volví Mami, por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con él es infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvido hasta si quiero un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te trato Recuerda De tu cuerpo se llama y cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Todo el niño Todo el niño Vamos a lo otro Vamos a lo otro Todo el niño Vamos a lo otro Ay Las piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo conmigo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!